Animate a descubrir con Ana Murature por qué todo va con queso. Presenta Lactear. Hoy nos abrigamos bien y viajamos a Siberia para conocer el queso tubá. El queso tubá viene de Rusia, de la zona de Siberia Oriental, y es elaborado con leche de yak. En la zona occidental y montañosa de la República de Tubá, una región remota de Asia Norte Oriental, sobreviven 250 familias de pastores nómadas que viven en cabañas cubiertas con telas de lana de oveja y crían los yaks. Estos antiquísimos bisontes salvajes de pelo largo negro o más raramente blanco, viven en estado salvaje, pero dan la leche en las montañas resistiendo a los fríos más duros. A estas latitudes y altitudes, más de 3.000 metros, el termómetro desciende a menos de 50 grados. Sí, 50 grados bajo cero. Con su leche los pastores producen diferentes tipos de quesos, entre ellos el tubá. Los pastores tubá también producen otros dos quesos, el curut y el argi. Son quesos de aspecto y de gusto muy difícil, que con el tiempo se van poniendo graníticos y muy duros. Tal es así que para extraer la proteína de estos quesos duros, la gente los come chupándolos diariamente. Y en la zona, también lo combinan con crema y lo remojan untándolo en una taza de té con leche. Curioso, ¿no? Disfrute. Aguardo sus comentarios en www.vaconqueso.blogspot.com.ar También en Facebook, Va Con Queso, o en Twitter, arroba Va Con Queso. Presentó Va Con Queso, Lactear. 10 años, la sensación de comer un queso premiado.